Hola mis queridas amigas, una vez más he vuelto a rescatar un vídeo que no tiene desperdicio un vídeo donde se ve que Kiko Matamoros, antes de tener el pensamiento único que tienen en Sálvame podía decir lo que pensaba con toda la libertad del mundo y como siempre digo que una imagen vale más que mil palabras aquí os dejo este vídeo donde una vez más nuevamente volvemos a desmentir a Rocío Carrasco Prestad atención ...del año 2016 y que se despidió diciendo que ya nos veremos en la bola Vamos a ver, ese día Antonio David trabajaba aquí en Telecinco Sí En Mujeres, Hombres y... perdón, en Mediaset Mujeres y Hombres y Viceversa Bien, recibe una llamada de la secretaría del colegio diciendo que está el niño allí solo que ya se han ido todos los compañeros y que no han ido a recogerle Afortunadamente ese día estaba Antonio en Madrid, que no es Marana porque estaba trabajando y le dijo, bueno estoy en el programa en el momento en el que acabe voy de ir parado para allá efectivamente así lo hizo, recogió a su hijo que había acudido sin ninguna pertenencia personal ni ropa para pasar el verano, ni absolutamente nada, ni el cepillo de dientes la había llevado a su madre por la mañana, es decir, le tenía que recoger a su madre bueno, pero que le tenía que recoger a su madre, ¿no? efectivamente, pero es que le tenía que recoger a su madre porque el periodo vacacional, el primer mes de vacaciones le correspondía a su madre en este sentido hay documentación suficiente que acredita a través de los abogados que esto era así es más es más el hijo tendría que haber vuelto en el supuesto de que la primera parte de las vacaciones le correspondiera a Antonio David el niño tendría que haber vuelto a estar con su madre a finales de julio para pasar el mes de agosto con ella y no volver a verse en septiembre por lo tanto, la mentira es como una catedral me parece gravísimo jugar en este terreno de forma tan sucia porque está además poniendo por medio a su hijo y está hablando de su hijo y todos sabemos en qué condiciones y por qué problemas ha pasado su hijo y a partir de aquí yo no quiero saber nada más de esta señora para mí no tiene ninguna creencia bueno, bueno bien, amigas mías una vez más desmontamos a Rocío Carrasco en sus argumentos Kiko Matamoros dice haber visto pruebas suficientes y no creerse para nada a Rocío Carrasco bien, amigas si os ha gustado el vídeo comentadlo darle like y nos vemos en el siguiente vídeo amigas y no creerse a Rocío Carrasco que no creerse y no creerse super que no creerse